Hoy se realizó en dependencias del Cade y UMAC una jornada tecnológica y de desarrollo sostenible, en donde se trataron temas como energías renovables, salud digital o telemedicina. Necesitamos, en primer lugar, una red de universidades estatales, y es lo que estamos aquí consolidando, un trabajo conjunto de la Universidad de Magallanes con la Universidad de Chile, dentro de un contexto muy distinto, ya no hay competencia, ninguna universidad se considera rival de otra, por el contrario, todos entendemos que complementándonos y trabajando en conjunto es cómo vamos a hacer mejores universidades. Es una potencialidad porque nuestros médicos, nuestros estudiantes egresados y también los profesionales de nuestro sistema de salud regional perfectamente pueden trabajar en forma conjunta con los médicos de otras universidades y por lo tanto es muy relevante para nosotros este tema. Además, uno de los centros de la discusión fue la fibra óptica, cosa que a pesar de estar lista en la región, aún no llega a los magallánicos. Todo lo que es tecnología, la información y fibra óptica, toda la potencialidad que podemos tener y definitivamente decantar en que finalmente todos los habitantes de la región sientan la ventaja de estar, ojalá, prontamente, plenamente conectados. Tanto es así que nos acompaña el gerente general de CTR también en esta conversación, contando un poco los pasos a seguir con las empresas de telecomunicaciones nacionales para llegar hasta la última casa de la región de Magallanes. Esta actividad finalizó pasadas las 18.30 horas y los asistentes se comprometieron a un desarrollo más sustentable.